Fútbolito Bimbo es un torneo de fútbol 7 que es dirigido a las escuelas primarias y participan los niños en este año nacidos en el 2005-2006 que estén cursando cuarto, quinto y sexto de primaria. ¿Tienen algún promedio que deben cumplir para poder participar? Así es, Fútbolito Bimbo no solamente se encarga de promover el aspecto deportivo sino también el aspecto académico, es por eso que todos los niños que participan en Fútbolito Bimbo 2016 deben de cumplir un requisito de una calificación de 8.0 en su promedio en el presente ciclo escolar. ¿Qué regiones van a participar y cuántos equipos? Participan actualmente las ocho regiones del estado de Oaxaca en distintas sedes como es Huatulco, Juchitán, La Venta, Oaxaca, Santa María del Tule, Santa Ana, Segache, San Pablo Huistepet, Tlajiaco, Teotitlán de Flores Magón, Huautla de Jiménez y que de alguna manera estamos llegando a todas las regiones ya en este año de Fútbolito Bimbo. ¿En los valles centrales qué canchas van a participar? En los valles centrales tenemos como sede el Instituto Carlos Gracida de Oaxaca, ahí en las instalaciones del Instituto se va a jugar el Fútbolito Bimbo y de igual manera en las instalaciones de La Salle, en el Colegio La Salle, es donde se van a realizar este año las actividades de Fútbolito Bimbo 2016. ¿Habrá una inauguración y no sé si quieres invitar a los padres de familia o a las demás personas para que asistan? Así es, la inauguración va a ser el día 9 de abril, todavía no tenemos el lugar, está por definirse, pero ya todas las escuelas que están inscritas, bueno, ya están invitadas para una junta previa donde se les dará a conocer dónde va a ser la inauguración, que posteriormente estaremos dando también a conocer el lugar, la hora y la fecha. ¿Cómo quieres agregar, Carlos? Bueno, agradecer a todos los medios de comunicación, a MVM Televisión, que es mi casa, que tenemos la oportunidad de colaborar ahí desde nuestra sección, desde los 11 pasos y agradecer la oportunidad que me dan para poder llegar a todas las personas que hacen posible Fútbolito Bimbo y sobre todo a los más importantes, que son los niños que juegan este torneo.